Esta mañana la policía capturó a un falso taxista en Surquillo. Los gritos de una joven pasajera que era atacada por el delincuente alertaron a los vecinos y por suerte a los serenos. Veamos. Fueron dos minutos de tensión y terror que vivió una joven estudiante luego que tomara un taxi en el cruce de la calle Velarde y la avenida Domingo Urú en Surquillo. Ella sube el vehículo y segundos después empieza la pesadilla que quedó registrada en video. El taxista, Eric Chávez Rey La Rosa, comienza a robarle todo lo que tenía en su bolso, la golpea y la coge del cuello. Pero el estudiante Janina Liberato Zúñiga se resiste al ataque y se enfrenta al delincuente. Incluso lo hace pisar el acelerador del taxi chocando contra una camioneta. El auto del delincuente se detiene y él aprovecha en seguir golpeándola. Cuando se apagan las luces delanteras, se observa cómo la estudiante intenta huir. Grita desesperadamente en medio de un forcejeo constante. Los vecinos salen alertados. Finalmente, el falso taxista decide secuestrar a la joven y su auto desaparece del ángulo de la cámara de seguridad. Un taxi yéndome a mi casa porque tuve una reunión con unas amigas. Y ahí fue donde el taxista cambió de ruta y me quiso quitar la cartera, me quiso forzajear. En las imágenes hemos visto que tú intentas incluso escapar y él te sigue golpeando. Él me ahorcó, me ahorcó incluso. Tengo dolores en el cuello y en la pierna. Después de secuestrarla, una camioneta del serenazgo de Surquillo logra intervenir el taxi solicitando apoyo de la policía. He tenido ahí en el carro, ¿no? Y la puerta se abre, creo. Yo toqué el cláusulo para que salga la gente. Hice bulla, grita auxilio para que salga la gente. ¿Te decía Yanina en todo ese momento? Dame todo lo que tienes, me decía. Dame todo lo que tienes. Y yo lo único que tenía era mi cartera, ¿no? ¿Llamaste a alguna aplicación, TaxiBit, algo o lo tomaste en la esquina nomás? Lo tomé en la esquina. Eso fue mi error, creo yo. Erick Chávez, Rey La Rosa, reconoció el delito que cometió. Este delincuente solo atinó a llorar ante las evidentes imágenes que lo delataron. Erick, ¿algo que puedes decirle a la chica? ¿Estás arrepentido al menos? Ahora este taxista llora, ¿a usted no le cree evidentemente de los llantos? No, porque en primer lugar dijo que mi hija no quería pagarle el taxi. Las imágenes de las cámaras de seguridad son de gran importancia para que el fiscal a cargo del caso acelera el proceso judicial, ya que con todas las pruebas en su contra, este falso taxista podría pasar entre 12 a 20 años de prisión. Y siendo precisamente los serenos de Surquillo los que auxiliaran a esta mujer, nos encontramos en ese distrito con Romina Rossi, quien nos informa más sobre este caso. Romina, te escuchamos. Así es, buenas tardes, nosotros seguimos aquí en la comisaría de Surquillo, porque aquí permanece Erick Chávez Rey La Rosa, ese taxista pues acusado de robo. También está aquí el vehículo que él utilizaba, este vehículo le pertenece al señor Emilio Becerra. Lo que nosotros pudimos observar también es que tiene algunas inscripciones de una conocida empresa de taxis, TaxiBit, lo que nos han podido informar la empresa TaxiBit es que este señor hace 8 meses aproximadamente ya no trabajaba para la empresa, sin embargo, seguía pues usando estos aplicativos que tiene el vehículo como para también confundir los usuarios a los pasajeros y que pueda ser un vehículo más confiable. Él va a seguir, va a permanecer detenido en la comisaría y pronto será trasladado pues a la fiscalía. Bien, gracias Romina por esa información, estaremos contigo más adelante.